En este momento nos estamos enfrentando con la aplicación de la ley de coordinación fiscal, que es el cruce de la nómina con las plantillas, que está buscando cómo cubrir lo que el censo no dio y tener la posibilidad de identificar maestros que sin ser su responsabilidad pueden ser afectados por esta ley de coordinación fiscal. Como resultado de los acuerdos del tercer congreso extraordinario de la CENTE, vamos a iniciar una caravana brigadeo tocando todas las entidades federativas de nuestro país. El día 28 de abril iniciamos una caravana en varias rutas con contingentes consolidados al frente en cada una de ellas. Podemos destacar la participación de Veracruz, de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero y de Michoacán en estas rutas que, insisto, visitarán absolutamente todos los estados de la República con información importante sobre los efectos de la ley de coordinación fiscal, sobre la plataforma de lucha que ya emana de ese congreso y que es parte de esta caravana de la misma y que de una manera u otra pretende, primero, informar a todos nuestros compañeros, segundo, concientizar que la democratización del CENTE es urgente, que ya no nos podemos esperar a que el gobierno federal nos siga imponiendo nuestros líderes, como es el caso de Juan Díaz de la Torre, que deben de generarse condiciones legales y además legítimas para que sean los mismos trabajadores quienes definan quiénes serán la dirección de nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Esta sesión extraordinaria del Congreso tiene como objetivo recoger las iniciativas que tendremos que estar presentando en el Congreso Nacional de Educación que convocará o que convoca ya la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a realizarse la primera quincena del mes de mayo. Les informo que el día de hoy la sección 18 se manifiesta en contra de la imposición del pago vía tarjeta a través de la misma institución bancaria con la que estamos trabajando, pero la imposición para los nuevos trabajadores de la educación. En esta quincena, de manera obligada, está la Secretaría imponiendo que los nuevos trabajadores estén cobrando por ese mecanismo, por una tarjeta de débito, cuando no hubo un mecanismo de consulta, cuando le asiste el derecho al trabajador de exigir su pago en efectivo o de manera tradicional en el cheque, porque para nosotros representa una mayor disponibilidad de efectivo el cheque que la misma tarjeta tendría que ser de débito, porque en ese sentido, ¿y por qué lo digo?, porque nosotros los trabajadores o nuestros representados que trabajan en áreas rurales tenemos mucha relación con los pequeños comerciantes que sin la necesidad de trasladarnos a las cabeceras municipales nos hacen efectivo nuestro cheque y no en todos lados vamos a tener un cajero.